¡Muy buenas gente! Antes de que se infecte con algún virus de la Tierra o lo que sea Pero bueno, antes de ir a por la vacuna Tengo que deciros, gente, tengo que deciros Que vamos a estar subiendo contenido extra Como siempre en GameStream GameStream, la plataforma ideal La plataforma que tú quieres La plataforma que te mereces ¡Contenido exclusivo! ¡Cállate! ¡Contenido exclusivo! ¡Maldita sea! Tengo el botón de la radio activado ¡Sí tengo! ¡Maldita sea! El señor verde que me estaba escuchando por la radio ¡Es que es un espía! Bueno, el caso Vamos a tener contenido nuevo, exclusivo Y sobre todo, súper secreto en GameStream Así que, ya sabéis, pasaos por allí Y dadle a seguir Seguidnos a todos que estamos subiendo cosas muy guays Y ahora, sin más dilación Vamos a por la vacuna Para el muyallito chiquitito Vamos rápidamente para el hospital ¡Maldita sea! No me puedo dejar la radio abierta La que te descuida ¡Madre de Dios! ¡Hipo! ¿Cómo? ¡Hipo! Como te dije Como te dije Escúchame Tenemos que hacer una cosa Para ir a poder matar a otro Troll de esos asquerosos Vale Cuando quieras ¡Eh! Tito córdal Asqueroso ¿Pero qué? ¿Qué te quedas aquí? ¡Ja, ja! Pues toma, tú enverenado Y tú con... Bueno, tú ya hueles peste Con mi cara Tú ya hueles peste ¡Hipo! Dime, dime ¿Qué te pasa? Necesito ya por fin La vacuna Para mi hijo Leonard Vale Pues mira Sigue en mí Rápidamente vamos al hospital Porque tengo que hacer Unos ensayos clínicos Antes de poder entregarte La vacuna Eh, vale ¿Qué ensayo clínico? No sé ¡Ay! Que no tengo la vacuna Hecha todavía Vamos a hacer largulío ¿Vale? Como está mayor Pues no se entera Dale agua mismo Eh, vale Sí Vale A ver ¿Cómo se llamaba su hijo? Eh, con... Leonard Pero si somos seis en la comunidad ¿Cómo no te sabes el nombre de mi hijo? Eh, porque no me acuerdo de... Es que tienes... Tienes envidia Porque él es The Real Baby Aunque es feo No, 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 no Es un... Es un bicho raro Este tío es el real A ver Tiene 500 años Pero aparte de eso Es un bebé de verdad Claro, claro, claro A ver Eh... Leonard Cornelius Feo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Se llama Leonard Cargaseries Pero no... ¿Por qué hay...? ¿What? Ah, que se va ¿Estaba aquí Noni con una bandera y Saeed? Bueno, yo que sé Las cosas de Noni ¿Dónde está Noni? No sé qué está pasando Vale, sigue conmigo por aquí Vale Vale, a ver Tengo por aquí una base de datos Que dice que Leonard Está muy enfermo ¿De acuerdo? Sí Y que tenemos que vacunarlo Oh, vaya Mira tú por dónde Que me acaba de llamar El Papa Verde Que tenemos que ir a su casa Ah, pero... Eh Bueno ¿Pero qué está haciendo Noni? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Noni? ¿Dónde se ha ido? ¿Cuándo? A la escondite ¿Dónde se ha metido? ¿Ha bajado súper rápido o qué? Pero si Noni... ¡Míralo este de aquí! ¡Sí! ¡Me habéis pillado! ¡Equipo! ¡Equipo, corran! ¡Equipo azul! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Jejeje! Se ha traumado Sí, 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 sí Le cambian la bandera De otro color Se pone el otro ¡Vas a morir! ¡Muera! ¡Pero me fue! ¡Equipo azul! ¡Muerte! ¿Pero de dónde ha sacado? ¿Pero de dónde? ¿Pero de dónde? ¿Te estás quemando? ¿Pero de dónde ha sacado esa varita? ¡En el hospital, no! Con tu voz ¿Con mi voz? ¿Un mago? Dice que es tu fan número uno ¡Oh! ¡Eso es imposible! ¡Eh! Pero digo yo ¿Y si es mi fan ¿Por qué no me ha dado una varita a mí? Espera, vente Espera un momento Porque Tito Conrad Titoni es el elegido ¡Sí, soy elegido! ¿Pero elegido para qué? Para ser mago Ah No me gusta ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh, eh, eh, eh! Soy super wey ¿Se ha tirado un peo? ¡Eh, no te burles de super wey! Se ha tirado un peo Y ha salido más alto Porque ha salido disparado con... ¡Eh! ¡Y puedo tirar bolas de nieve también! ¡Soy super poderoso! ¡Eh, je, 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 je! ¡Que verdad no valen panas! ¡Maldita sea! ¡¿Qué hemos visto, Hipo? ¡Toma! ¡Fordidos en el infierno! ¡Nadie se ríe del Magoni! Si sigue tirando cohetes Va a destruir el hospital No voy a poder curar a Leonard Es verdad, deja de tirar cohetes, maldito ¿Quién es Leonard? Es mi hijo Había pensado que era una persona que leía un libro llamado NAR Pero bueno, vale, vámonos Pues podría haber sido, sí Es verdad Vale, entonces, pero ¿dónde está la vacuna, Ipo? Ya me has hecho el lío otra vez Está en proceso, ¿verdad, Nick? Sí, sí, está en Loading ¡Vámonos! ¿En esta frecuencia no me escuchas? Sí Me ha trinqueado la luna al final Oye, que no paro de llamarte Pero me has cortado antes cuando me estaba riendo de tu saludo A ver, maldita sea ¿Qué pasa? Pues tenía que hablar contigo, pero a solas Por eso mismo, pues vente a mi casa que te preparo una sorpresa Vale, bueno ¡Irse! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vaix! Que son cosas muy privadas ¿Dónde está el verde? ¡Equipo verde! ¿Dónde está? ¡Trapeazo cofre! ¿Dónde está el cofre hiper oscuro? ¿Pero y esto? ¡Arriba! ¡Hala! Vale, bueno ¡Hasta luego! ¡Chao! Oye, ¿qué pasa? ¿Va a venir o no va a venir? Sí, ya estoy aquí Ya estoy aquí ¡Oh! ¡Pasa, pasa! Solo tú, solo tú Sí, sí, sí Estoy acá afuera esperando Vale Uy, pero que bien Que te han montado tu 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 ¿Qué pasa? ¡Esta, lucomio! Te han montado tu Tu cosa de esta De psicólogo Exacto, exactamente Y además He estado bien Porque he hecho Todos los fallos grandes En vez de uno grande Y otro pequeño Así también puedo estar tumbado Mientras te escucho Si es que eres más flojo Que un muñequita, ¿eh? Vale Ahí está Pues voy Voy a Voy a ponerme cómodo Siéntate O tú Vale, vale, vale Uy, la verdad Es que este sillón En este sofá Es cómodo, ¿eh? Es cómodito Hombre Es del Ikea Ah Vale, vale Pues Pues Verde Tengo que Tengo que hablar Tengo que hablar contigo Cuéntame tus problemas Yo te escucho La verdad es que Desde hace Desde que me he enterado De que De que mi hijo Realmente Se va a cargar La La comunidad Bueno, eso no es de todo cierto Pero Ya 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 no lo quiero tanto Le estoy cogiendo bastante tirria Porque Porque realmente El cargasel Y soy yo Y Y Y eso de que Ahora mi hijo Vaya a ser El 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 padre de los ¿Cómo era? El padre de los demonios Y el abuelo de Bafumao O el padre de Bafumao Sí, pero para eso Se tiene que tirar una cabra todavía Claro Y tampoco me hace mucha gracia Que se meta dentro de Nacho Porque es que Es que me da mucho coraje Ese tío Bueno No te preocupes No te preocupes Yo lo apunto todo No hay opiniones incorrectas Vale Pues también lo opino Que el verde es un poco Colofeucho ¿Cómo? No hay opiniones incorrectas No hay opiniones incorrectas A mí me gusta el azul ¿Qué pasa? Uy No sé qué me ha pasado El caso es que Yo Yo A veces tengo instinto De 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 ahogar A Leonar con almohada Mientras duerme Hombre ¿Cómo va usted? ¿Cómo va usted? Es tu propio hijo Ya Pero estamos seguros Que es mi hijo Además Tenemos que seguir Con la profecía Con todo lo que ya había pasado Si lo matamos Pues no sabemos Hasta qué punto Puede cambiar Toda la comunidad Pero Yo solamente quiero Tener un hijo normal No un bicho De tres ojos azul Que Todo lo que ha pasado hasta ahora Dejaría de existir Si lo matas Bueno Eso sí Eso sí Yo no quiero No quiero Que además me habla así Como que Ni habla Solamente llora Y hace Que eso parece Es muy pequeño Es muy pequeño Pero Oye Si te ha acabado el tiempo La decisión Me va a pagar el doble Si quieres Si paga el doble Seguimos Bueno vale Te pensaba pagar nada Así que el doble de nada Sigue siendo nada ¿Cómo que nada? Bueno Ya habíamos acordado De un precio Si era una armadura Como la tuya Pero Eh La ventana Eh Eh ¿Qué? ¿Pero qué hace ahí? Niño Está espiando Esto es yo Que es privada Fuera niño Vas a tener que poner Unas cortinas O un algo Madre mía No se puede No se puede así No se puede así No se puede así Bueno Yo te haré una armadura Como la mía Eh ¿Qué ha sido eso? Estoy Purgando a Sonic Ah ¿Pero por qué? ¿Te estás comiendo El zurullito espacial? Si Es que la sangre espacial De Marte Está toda buena Eh La de la luna No me gusta tanto La de Marte Está buena Ah Vale Vale Pues eso Verde Y después Tengo también Tengo pesadillas Tengo pesadillas Con un monstruo De tres ojos Cabezón Estefanía Ah No, no Estefanía no Estefanía Solamente tenía dos ojos Gracias a Dios Pero tenía tres cabezas Tenía tres cabezas Pero las otras Las de los lados No tenían ojos Eran muy raros Y Bueno, sí que tenían ojos, eh Pues yo no se los vi Lo que no tenían Era boca Dos de ellas No, eso también Y aparte como se las tapaba Con el pelucón ese Pues 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 Entonces Estefanía Tenía seis ojos Siete También es verdad Jeje Eh, eh, en fin Eh, no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Tengo que criar a un hijo Que realmente tampoco quiero mucho Porque es que Es el demonio El demonio No te preocupes Connor No te preocupes Que pronto nos liberemos de tu hijo Pero para eso Tienes que trabajar duro Sí Yo trabajaré duro Y aparte tengo que encontrar Al maldito Al maldito Nacho Que últimamente No sé dónde está ¿Tú sabes dónde está? Seguramente se habrá enterado De cuál es su destino Y está intentando Evitarlo Pues como lo pille Como lo pille Tú no te preocupes Es que ya lo capturaremos Se lo meteremos A tu hijo Por el culo Ahí Sí Y después Le daremos una patada Y le tiramos para el portal Exactamente Por cierto ¿Cómo vas con el tema de las llaves? Ah Eh Aún me falta Aún me falta bastante ¿Pero tienes alguna Aunque sea? No He llegado He llegado a Marte El otro día hice un viaje a Venus Sí Pero salió mal ¿Por qué? Salió Salió mal Mal Porque claro Debería haber llevado una ropa isotérmica Porque allí hace mucha calor Y me llevé la de lana de llama Ah Y claro Empecé a tener daño todo el rato La armadura casi me la cargo De hecho Y al final del todo Pues mira Nos pudimos salvar Nos volvimos Y todo eso Pero Pero no pude hacer mucho más En Venus Tengo que volver Pero tengo que hacerme la armadura isotérmica Y ya estoy a punto de terminar el cohete de nivel 3 Ah Uy Estupendo Estupendo Pues entonces me tendré que hacer yo uno también Para Para Pues para ir con vosotros De hecho Tendremos que buscar No solo en los planetas Sino también en las lunas de los planetas Es que hay muchas lunas Hay muchos planetas Hay muchas lunas de planetas Y asteroides Y no te olvides Eso eso No te olvides de los asteroides Y de todas las cosas Y a tope Sí 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 Hay muchas cosas Tenemos que abarcarlo todo Así que necesito que te pongas las pilas ya Vale Vale Pues me voy entonces No sabemos cuánto tiempo tiene Cuánto tiempo tenemos Hasta que Hasta que Marvel empiece a A dominarnos a todos Madre mía Pues entonces Me pondré en marcha Y si Marvel tiene a Nacho O no Pues Pues entonces Va a ser complicado Porque Uy 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 No 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 quiero ni pensar en eso No quiero ni pensar en eso Vale Verde Muchas gracias Por haberme escuchado Estoy más tranquilo Ahora que me Que me he desahogado Y me he quitado Este gran peso de encima Y Y Ahora me debes dos armaduras Hasta luego Oye No te escucho No te escucho Vale 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 Dos armaduras Me quería cobrar Pero si es que ya se está Se está pasando de De avaricioso Madre mía Madre mía Vale pues Espérate ¿Qué está haciendo Hipo? ¡Hipo! ¡Hipo! Que lo estoy viendo Pero si es que lo estoy viendo Pero ¿Por qué huye? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Corre Corre ¿Dónde? ¿Dónde se ha metido? Le ha dado la vuelta al hospital ¿Dónde está? ¿Dónde está Hipo? ¡Hipo! Bueno No sé El caso Vámonos ya para casa Uff Tengo que hacer muchas cosas Voy a empezar Voy a tener que 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 Pues 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 la verdad es que no lo sé ¡Ay! Dios mío Bueno Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a bajar A nuestro bunker Super secreto Y privado Vamos para abajo Vamos para abajo Corre 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 Vamos 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 Vale A ver La contraseña es super Nunca pongáis esta contraseña en un email Gente Nunca, nunca, nunca lo hagáis Vale Tengo aquí ya esto ¿Cómo va? Ostras Vale Pues está funcionando Está funcionando Mi nuevo Me he hecho aquí una plantación De netherstar Que con esto Pues 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 Ya tengo netherstar Más que suficiente Y Tengo aquí unos generadores De netherstar Que esto lo que hacen Es que me convierten Las netherstar En energía Y Tiene un pequeño problema Y es Que si yo pongo Una netherstar Aquí Vale Voy a poner una Me da weather Vale Genera Ya hace weather A todo En un radio Bastante grande Pero Eso está bien Porque lo podremos usar Como dispositivo de seguridad En plan Como esto Atraviesa paredes El efecto de weather Si viniera alguien Bueno A mi me hace un poco de daño Pero no mucho Porque tengo No Si que me hace Si que me hace Bueno Vamos a ponernos aquí A ver si Esto Como digo Podemos hacer Como un Un sistema de seguridad Que si viene alguien Le enchufo eso Le pongo weather Lo dejo atrapado Y lo Y le hago la morisión Así que eso Y lo que voy a hacer gente Que espero Que os guste muchísimo Es que voy a estar En directo Justo ahora Así que si estáis viendo El vídeo Pasaos por la Plataforma morada Twitch Que os dejaré El enlace Por algún lado Y Pasaos que voy a estar En directo Haciendo el Cobete de Tier 3 Para Acompañar al señor verde Y Ayudarle con el tema De las llaves Porque como ha dicho Hay que ponernos Las pilas Y darle Fuerte y flojo Al tema que te quema Así que Ya lo sabéis gente Pasaos por la Plataforma Morada Twitch Y Muy muy importante Seguidme en Gamestree Y haced Cosas guay Como Seguidme Dale al botón De seguir Y ya sabéis Seguidme Y seguidme En Gamestree Es muy importante Seguidme Y ver los vídeos Y seguidme Porque contenido exclusivo Y seguidme Hasta luego Hasta luego